Las señales de tránsito son imágenes puestas en carteles en la vía pública, cuyos símbolos tienen un significado especial. Empecemos con las señales preventivas. Tienen forma de rombo, su color es amarillo y avisan sobre un posible peligro ubicado más adelante. Continuamos con las señales informativas. Estas tienen forma rectangular, su color es azul y nos informan sobre lugares de interés como aeropuertos, hospitales y restaurantes. Seguimos con las señales reglamentarias. Tienen diversas formas, su color normalmente es rojo, muestran las reglas y prohibiciones que hay en el camino. Finalmente encontramos las señales transitorias. Estas tienen forma de rombo y color naranja. Se usan de forma temporal, como en la reparación de las vías. Observa las siguientes señales y pon en práctica lo aprendido. Muy bien, felicitaciones. Ahora aprendamos sobre el semáforo. El semáforo es un aparato eléctrico que sirve para controlar el tráfico de vehículos y peatones. Tiene tres colores. El rojo nos indica parar o detenerse. El amarillo es para la prevención. Y el verde nos permite arrancar o iniciar la marcha del vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!